Vamos a ver algo de otro nivel, miren, volví, volví, volví a Domino's Pizza Pero ya en verdad no lo iba a grabar, pero miren lo que han quitado, miren Una salsa picante en crema, por este detallito de aquí vamos a hacer un nuevo video, así que He pedido las pizzas, miren la verladera pizza, la veggie, la veggie, la veggie Pero el video va a incluir que le voy a probar esta salsita picante Vamos a ver que trae, que trae, que si le cambia el sabor, no, no, no Y ahora sí, pasemos a abrir salsa picante, peso neto, 8 gramos, agua, vinagre, pasta de tomate Un ají con tomate, por fin que lo encontré, alguna vez me dijeron que algún ají tenía tomate Se acabó la crema, se acabó, se acabó Y miren, parece un ketchup, no sé qué parece, vamos a probarlo, vamos a probarlo Vamos a probarlo Juego, fuego, candela Es como que un ketchup picante, opaca el sabor, definitivamente No, no sé, curioso, puede verlo de curiosos, pero no, estimo mucho que les vaya a gustar Y si quieren un video más completo de Domino's Pizza, les voy a dejar uno en la pantalla final Y sí, ha mejorado, ha mejorado desde que lo pruebea Parece que ha mejorado, pero ha puesto esta curiosidad Así que hasta el próximo video Vídeo, video